¡Otra, otra! La historia vuelve a repetirse esta vez en San Borja. El exceso de velocidad de esta combi provocó un grave accidente en el cruce de las avenidas Sangamos y Principal en San Borja. El chofer de la unidad se pasó a la luz roja e impactó contra un auto. Estaba pasando normal y te juro que, o sea... En segundos ha pasado. En segundos, en segundos ha pasado, me agarró por adelante y de pronto solamente vi que la combi empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. La combi llena de pasajeros terminó volcada. En total, seis personas resultaron heridas. La mayoría con cortes en manos, ya que tuvieron que romper las lunas del vehículo para lograr escapar. De repente apareció la combi a velocidad y ya saben, en rojo está el semáforo. Y en eso, ambos han aparecido y de repente se han hecho caer y la otra combi, como saben verdad, va a salir volando. Y los pasajeros han salido por las ventanas. Sí, y ahí se han salido por la ventana ya. Porque ni un pasajero ha salido a la pista, sino la gente ha ido y ya empieza a sacar a los pasajeros. Como ya es costumbre en este tipo de accidentes, el chofer de la combi fugó. Testigos vieron que tomó un taxi y desapareció. En el lugar, la policía solo logró detener al cobrador, quien no quiso dar el nombre del chofer, ya que decía no conocerlo. Por si fuera poco, la combi debe en papeleta cerca a 40.000 soles por cometer una serie de infracciones desde el año 2013. Dos cámaras de seguridad del distrito de San Borja ayudarían a identificar al responsable de este accidente.